¡Suscríbete! ¿Tú las conseguís? ¡Alza, maldita pos! ¿Tiene ningún problema aquí en Powell? No, no se preocupen. Simplemente venía a hacer lo mismo. Pensaba que iba a hacer peor eso. Aquí nadie va a morir delante de mí. No se preocupen. Este Gilly que va por allá arriba no será vuestro, ¿no? Sí, es mío. Pongas una mano encima... No tenga el gatillo tan fácil. No, no, no. Nosotros no hemos ido. Los de estos días que parece ser que... ...les gusta... ...abrir fuego demasiado rápido. No se preocupen. Powell. Oh, Dios. Te entrego esto. Me marcharé. Espero que sepas encriptarlo. Luego sabrás más de esas notas. Pero por ahora mi vida corre riesgo. Lo guardaré. Lo guardaré con mi vida, cantarro. No, mientras estemos nosotros aquí. Nosotros aquí. Solo... ...hay un secreto y espero que... ...que tú seas más inteligente que todos los que están acá. ...está encriptado con el Triángulo de Pitágoras. Ya. Entiendo. Espero que sepas cuál es el mensaje. Sí. Por cierto, Gabriel O'Warren les ha llamado estúpidos, ¿eh? Lo leeré cada noche. No, 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 no. No es que los llame estúpidos. Sino que yo sé que... ...él tiene algo que... ...no todo el mundo tiene. Y yo sé que puede... ...puede investigarlo. Eso es lo que me corre por la sangre. ¡No! ¡Deja con tu sangre, Powell! ¡También tienes algo aquí en la mente! Ya sé. Ya vi cómo... ...ya vi cómo te mueves. ¿Sí? Y la verdad... ...lo único que te puedo decir es que está encriptado con el Triángulo de Pitágoras. Si logras acceder a él... ...vas a encontrar unos buenos resultados. Es toda mi investigación. Mi vida, la verdad... ...he intentado buscar un pupilo. Alguien con el que yo le pueda... ...trasladar todos mis... ...mis conocimientos, pero... ...nadie apto. Espero que tú... ...busques a alguien apto. ¿Y no había otra persona que un puto Powell? Perdón. Perdón. Por lo menos sé que él... ...es más neutral que todos vosotros. Es neutral. Solo es neutral. ¿Un P Powell neutral? Pues con lujo conmigo si no fue... He visto a este hombre matar más personas que cualquier otro. De neutral no tiene nada. Disculpe, amigo. Pues igual. De neutral no tengo nada si me tocan las narices. Eso tengo lo claro. No es el momento, predicador. Tenemos ha sido más importante. Igual. Pues el que se consiga ese libro... ...va a ser muy importante. Y pues... ...la verdad... ...si la gente que está acá... ...lo único que tiene que hacer es encontrar a alguien de confianza... ...y traérmelo a mí. ¿Sí? Pero esa... ...la persona que logra encriptar ese libro... ...merece... ...merece todos mis conocimientos. ¿Cuáles conocimientos? Pues resulta que ya hace rato he tenido una prueba... ...una muestra del virus C. Y eso si yo no lo publiqué. Todas esas investigaciones... ...están ahí. Pero están encriptadas. De acuerdo. Espero que no me traiga... ...ninguna baja más. Vale. Y a ustedes, Warren... ...les tengo también algo. Pero... ...esto si ya solamente sea solas. Chao, Powell. Bien. Le acompañamos a un lugar seguro. Le acompañamos a un lugar seguro. A un lugar seguro. A un lugar seguro, chaval. ¿Dónde va? Dimitri? La puerta sigue en pie. Sigue en pie. Puedes venir si quieres. De acuerdo. Vamos a ir y luego veremos. Me gusta este bosque. Pero qué es esto? Me gusta este bosque. Ajá. 42 Madre mía, madre mía. ¿Dónde estamos? Vamos ¿Crees que esta es la situación de negarte? Creo que ahora mismo es lo único que tiene Dimitri, convérselo. No le vamos a hacer nada. ¡Doctores! ¡Doctores! ¡Vamos! ¡Entremos! ¡Entremos! ¡Lo acompaño! ¡Son buena gente! ¡Doctores! ¡Quitan las armas! ¡Que confía! Solo yo voy a tener la aguas afundada. Y no, no entro. ¿Vale? Estamos invitándonos a la casa, Doctor. ¡Madre mía! Muy bien. ¿Qué tienen que decir, Rosy? Primero dígame qué es lo que me tienen que decir. Y luego sigo yo. Usted. Usted ha dicho que tenía que hablar con nosotros. Por eso le hemos traído a un lugar seguro. Ok. Entonces, la cuestión. Es que ustedes están haciendo algo bueno por Chernarus para mí. Y es una... Limpieza pública. Una sanidad pública. Por ende... Como ya tengo la sangre de los Cleaners, el virus C. Así, Legión lo haya destruido. Tenemos un identificador instantáneo. Entonces... Se los facilitaré. ¿Vale? ¿Se acuerdan que los Cleaners podían detectar si alguien estaba infectado en el mismo instante que tenía en la sangre del individuo? Bueno, es de ustedes. Esa es otra... Esa es otra... Esa es otra... Esa es otra... Con eso... Ustedes van a co... Van a hacer el mismo trabajo que estaban haciendo los Cleaners. Pero... wow. Cubred... Cubred la puerta. Tranquilo. El mismo trabajo que estaban haciendo los Cleaners. Pero... Van a darles una oportunidad a las personas. Es decir... Si están infectadas. Y... Ustedes ven que no tienen el riesgo... De... De desinfectarse. Y que... Ofrecerles mi... Mi única cura. Entonces... Mátenlos. No necesitamos gente así en este mundo. Pero si ven que tienen... El poder... La fuerza de seguir viviendo. Traelos junto a mí. Y yo les digo que... Que es lo que tienen que hacer. Y si ellos se niegan... Ustedes los matan. ¿Les parece? Igualmente... También tengo una base de datos de casi... 47 personas de Chernarus. Y... Se las podría facilitar. Pero... Eso... Solamente si sigo con vida. Hermano... Te he preguntado... Bueno... Hace un segundo... Hemos prometido... Defenderle. Como siempre digo... Mi familia democrática... A mi me parece bien. Seguimos con nuestro trabajo... Y con nuestros rituales. Solo que si alguien es puro... Lo mandamos con Chaparro. ¿Dónde está el sujeto? ¿Dónde está el sujeto? Yo también lo veo. Tú también. Percioso. Veo bien. Ven. Lo que digan mis hermanos... Es lo que... Yo digo. Cuenta con un día más. Cuenta con nosotros. Cuenta con nosotros. Y ustedes cuenten conmigo. Aquí los que están presentes... Espero que nadie esté por los lados de la iglesia. Pero... Ni la laboratoria ahora... Lo voy a trasladar a Cherno. En el hospital principal. ¿Vale? Ahí voy a radicarme... Y si algo... Yo les horitica... Les paso mi radio. Bueno... No... No voy a... Tener mucho contacto con la población ahora. Pues solo aquellos que tengamos que purificar... Los llevaremos al hospital de Cherno. ¿Oído hermanos? Solo aquellos... Solo aquellos... Que se esfuerzan por vivir. Muy bien. Muy bien. Sí. Solo aquellos que se esfuerzan a vivir. No sé si ustedes estaban con... Cuando llegó... Frédéric... Que se suicidió... Se lo merecía. Bien. Eh... Nos ha declarado la guerra... Hoy. Exacto. Entonces... Ustedes tienen el trabajo... De recolectar... De ser el... Control de sanidad de todo Chernarus. Recolectar todo tipo de sangre. Si... Quieren muestras... Si quieren jeringas... Yo se los intentaré conseguir. Pero tienen que recoger... Siempre. Actualizarse siempre. Porque ustedes saben que... Un día puede que no esté infectado... Al otro día sí. ¿Vale? Claro. Lo sabemos. Muy bien. Hermanos partimos. Y Dimitri... Por favor... Guarda el secreto ¿vale? Muy poca persona... Muy pocas personas deberían saber... Que yo me voy a radicar ahora... En... En Cherno. De acuerdo... De acuerdo doctor... Y confía en mí. Y si necesitas algo... Dimitri... Entonces ha sido un gran amigo. Es casi un error. Voy a estar allá... Voy a estar en el hospital... Y vas a encontrar también... Unas carpas... Voy a intentar... Siempre estar allá ¿vale? De acuerdo. Igualmente es una ciudad... Y me encanta... Siempre me ha encantado la ciudad... Ya estoy cansado de vivir... Escondiéndome... En partes... Donde no hay nada de civilización... Ya incluso me siento en casa... Viviendo con los podridos... Entre más podridos haya a mi lado... Mucho mejor. De acuerdo doctor... ¡Profesor! 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 ¡Familia! ¡Vamos por Frederick! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay Dios santo! ¡Dimitri! ¡Hasta otra! ¡Patri! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Patri! ¡Sí! ¡No! ¿Queda aquí Dimitri? ¿Queda aquí? ¡No! 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 ¡Esas voces! ¡Esas voces! ¡No! ¡Tengo que ir a Kranostab! ¿Van para Kranostab? ¡Bueno! ¡Bien amigo! Voy con ustedes entonces... No. Pero podemos ayudar. ¿Quieren que les acompañemos? Música